Bueno, pues después después de esta súper mega clase que nos han dado, donde no sé cómo vamos a acabar Robianos no vale hacer trampas, que no os lo dibuje luego vuestro primo que lleva Quill un mes Eso, eso Y se firma, y se pone el nombre Bueno, pues después de eso nos bajamos a la madriguera a los mundos, si antes eran los mundos de Quill dibujados, ahora son los mundos del teatro de la cultura, del arte, todo cabe en el metaverso, que has encontrado esta semana Pues mira, antes que has dicho que venimos de una formación pues Diego, al final en otras ocasiones de la madriguera hemos hablado de plataformas sociales, de realidad virtual, de eventos virtuales en los que se hacen en estas plataformas pero este contenido es precisamente de educación es, digamos, dentro del campo opuesto al entretenimiento y de la educación y de la formación en la que la plataforma que es una referencia es Engage Efectivamente, entonces no sé si para los que no lo conocéis Engage es una plataforma para crear, compartir y enterar contenido de realidad virtual propio de terceros con fines educativos y de capacitación corporativa se desarrolló por la empresa VR Education o VR Education de tecnología y software de realidad virtual con sede en Irlanda y la verdad es que tiene unos desarrollos muy interesantes como plataforma pero también este grupo es conocido por haber creado dos experiencias de realidad virtual descargables que seguramente os suenan son más que nada porque son conocidas ya de por sí por la historia Apolo 11 VR y la de Titanic VR ¿Tú te acuerdas de cuando viste esa experiencia de Titanic VR? A mí me moló ¿Tú fuiste capaz de verla entera? Yo cuando se empezó a hundir el barco yo ya me puse nerviosa Me hago bien mogollón Totalmente Y luego ya me pasé a la siguiente que ya es hundido Esa es la que tengo todavía yo pendiente pensé que iba a ser capaz de soportarlo pero aunque ver hundirse ahí a escuchar las cosas Es lo que hablábamos al principio La empatía La empatía Poner en lugar de los demás Aunque no sea fotorrealista pero empiezas a ver cómo debió ser Y se te pone la piel de gallina Totalmente Entonces bueno son experiencias Además lo que mola de esta plataforma es que se curran muchísimo las cosas los detalles, las salas O sea todo, todo, todo está súper currado De hecho Engage también fue la plataforma en la que se celebró el evento la conferencia anual de Vive El Vive Ecosystem Que fue en plena pandemia Claro de repente se vieron en la necesidad de Somos una empresa de realidad virtual ¿Qué mejor manera de promocionar nuestro evento anual que en una plataforma de realidad virtual? Y fue Engage la plataforma elegida Es verdad que con su tratamiento fotorrealista de los espacios y de sus capacidades digamos de personalización están súper bien pero es verdad que a nivel avatar como que todavía le queda un poquito que desarrollar Bueno estamos investigando en general y somos beta testers siempre Siempre, siempre Llegará un momento en que sea súper real y tal y no tengan esos valles inquietantes que a veces nos sacan del mundo pero oye hay que empezar por algún lado o sea que bueno Totalmente y de hecho La mini noticia que os traigo hoy es que al final esto también crece cuando hay otro tipo digamos de instituciones o de marcas o de entes que se atreven a probar estas plataformas no más allá de a lo mejor el entretenimiento la música que pueden ser un poquito más valientes pues claro de repente cuando veo que las Naciones Unidas van a hacer uno de sus eventos principales que es el Global Job Takeover en Engage pues es como pues mira que interesante porque al final son temas que pues digamos parece que van muy lejos de la realidad virtual el futuro de la educación el trabajo acción climática y vida sostenible salud mental y bienestar igualdad inclusión paz justicia son este tipo de temas que tratan las Naciones Unidas y que van a utilizar la plataforma de Engage y de hecho este evento va a ser el 24 de octubre 24 de octubre nos lo apuntamos está muy interesante además cae creo que a una hora buena española a las 6 y tiene gente muy ajena digamos a la UBR excepto excepto a Thomas Fornes el bautizado como abuelo de la realidad virtual pero lo demás es por ejemplo el director general de la Organización Mundial de la Salud una actriz intérprete jueza de American Got Talent el nieto de Nensor Mandela la subsecretaria de la ONU es gente que seguramente está muy alejada de la UBR y luego ¿sabes a quién han puesto para el show de música que va a haber después de las conferencias? es que cuando lo vi dije no me lo puedo creer no pega ni con cola Pitbull no Pitbull sí señor eso es la cosa esta no voy a decir porquería esa es la cosa esta que sí Jorge que sí Pitbull que Dios santo a ver el caso es que es como siempre como lo que habíamos visto de que Uber Rechata hace el Venice Festival bueno pues sí supongo que en un intento de que la juventud se interese por estas cosas pues han cogido a Pitbull pero bueno al final son buenas noticias para Engage que sigan haciéndose estos eventos se puede entrar en VR se puede entrar en 2D o verlo a través de streaming y aparte ellos ya han hecho otros eventos con otras marcas así que bueno yo creo que les va les va a ir bien como la Comisión Europea Ericsson Facebook McKinsey Company la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y Yahoo entonces bueno yo creo que una plataforma que estaba más orientada a contenido de formación y educación también está sirviendo ahora para temas de eventos porque obviamente en la situación que estamos voy a ir a ver a Tom Farnes porque es un tío que aprecio mucho y además tiene una asociación que ha hecho sobre el uso de la realidad virtual ética que es un tema que nos gusta mucho entonces señores míos Robianos este hombre tiene mucho es el padre el abuelo antes que Lanier y antes que todos estos este lo hizo es el verdadero abuelo de la realidad virtual y siempre está bien escuchar lo que tiene que decir alguien que ha visto el desarrollo desde el mismo comienzo porque lo hizo él entonces bueno pues eso yo voy a ir por él luego si Mandela la nieta o la hija o la nieto de Mandela quiere decir algo y bailar pitbull entre todos pues habrá que bailar pitbull entre todos esto es lo que queda sí pero bueno es importante también que conozcáis la parte educativa de la realidad virtual la parte de los eventos también está ahí y pues con esto terminamos la sección de la madriguera de este episodio pues estupendo porque además repite qué día era el día 24 el día 24 este sábado a las 6 y media de la tarde espero que no haya fútbol que no haya nada os podéis meter y bailar a pitbull y así a lo mejor por lo menos por probar la plataforma merece la pena os encontráis con alguno de nosotros y seguro que os encontráis con Jorge bailando encima de la barra un, dos, tres dale pues muchísimas gracias Vero por esta semana más de arte, cultura y todo lo extraño que pueda llegar a pasar en el metaverso encantada chau 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 chau